Como parte del recorrido por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, nuestra agencia de noticias TELAN, el área de desarrollo federal, llegó hasta la ciudad de Rosario. Allí se reunió con más de 175 medios que firmaron convenio para recibir los servicios que la agencia está produciendo. El encuentro contó con la presencia del presidente de TELAN, Martín García, y el candidato a gobernador y diputado por el Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Les pido que tomen este gesto de TELAN hacia los medios de cada una de las localidades como un homenaje y un reconocimiento y un gesto de justicia de la presidenta de la nación a tantos comunicadores que han sido perseguidos, humillados, ninguneados, maltratados a lo largo de muchos años, que les han llevado los equipos, que les han llevado los discos, que han tenido luchas judiciales, luchas de todo tipo y que no han tenido muchísimas veces ayuda de nadie y que a lo largo de los años han podido consolidar su posición, han podido mantenerse al frente de sus medios y han podido rellenar esta democracia que sin los medios de comunicación comunitarios, pymes, de las comunidades en la Argentina, no sé si se hubiera podido consolidar la democracia. Me parece que lo que nosotros tenemos en los próximos años es ir construyendo, aprovechando, en el buen sentido de la palabra, todo este espacio que se ha generado para que aquellos comunicadores independientes, para aquellos comunicadores que han sobrevivido durante todo este tiempo a situaciones de monopolización en distintos lugares de la Argentina y fundamentalmente a nivel nacional, tengan un rol de mayor protagonismo y que nosotros acerquemos todos los servicios que tenemos desde el Estado. Para eso estamos hoy acá, para eso está Martín con todo su equipo, que yo reivindico fundamentalmente porque la verdad es que la agencia tiene una dinámica distinta desde que está él al frente y tiene una dinámica distinta porque además de ser periodista, escritor, buen tipo y todo ese tipo de cuestiones, es un militante político, digamos, ¿no? Y tiene la vocación de no quedarse detrás de un escritorio, de salir de ese escritorio y de tratar de llegar a cada uno de los lugares donde nosotros tenemos que llegar. Para acá, para organizar. Nosotros tenemos que organizar todo lo que se pueda, darle mayor consistencia a todo lo que estamos construyendo, darle mayor fidelidad y tratar de utilizar la mayor cantidad de herramientas que estamos generando. Nos sentimos halagados por la incorporación, o sea que estamos incluidos dentro de... porque siempre uno se siente excluido de esto, ¿no? Pero en esta oportunidad no, y sobre todo hablando de Telam. Me resulta, yo que vengo de una crianza de las noticias y de los noticieros, Telam era palabra mayor, sigue siendo palabra mayor y si estamos incorporados en este grupo me parece que vamos a trabajar muy bien y nos va a hacer crecer mucho más de lo que esperamos. Hace varios meses que firmamos el convenio con Telam en Capital Federal y nos dio la oportunidad de poder informar a la gente con un servicio informativo a cada hora, cosa que es muy difícil de realizar en una radio que recién está comenzando y que no tiene los recursos de los medios que integran los monopolios informativos. Y además nos da la posibilidad de poder darle una información federal y que la gente además de enterarse de las noticias que producimos localmente se enteren de toda la información de lo que pueda pasar desde Ushuaia hasta la Quiaca gracias al servicio periodístico de Telam. Es la primera vez que veo que hay un acercamiento abierto y concreto hacia aquellos que para llegar nos cuesta todo. Hemos vivido durante muchos años un monopolio muy difícil, tanto en radio como en televisión, ¿no es cierto? Y ahora el hecho de tener una oportunidad como esta es para pensarlo mucho. La prueba está que hasta algunos decimos, pero esto es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.